Telefónica ha presentado una oferta vinculante para comprar a prisa el 56% del capital social de Digital Plus por un importe de 725 millones de euros. Así lo ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La oferta supone valorar Canal Plus en 1.294 millones de euros. Telefónica cuenta ya con un 22% del capital de Digital Plus, por lo que con esta compra se incrementaría su participación hasta el 78%. El otro 22% seguiría en manos de Mediaset. El obstáculo para culminar la operación podría estar en los reguladores. Telefónica recuerda que la oferta está sujeta a la obtención de las pertinentes autorizaciones y al cumplimiento de las condiciones habituales de este tipo de transacciones. La compañía que preside Alierta ya había señalado en marzo que esta compra sería estratégica para seguir ampliando la oferta de televisión de pago y que reforzaría su ofensiva en el mercado audiovisual, donde las próximas temporadas cuenta ya con las exclusivas de la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo. La compra de Digital Plus redondearía su oferta con los derechos de fútbol. Esta venta a Telefónica era un secreto a voces en el sector desde hace meses.